Siete de la mañana con cuarenta minutos, bueno, los foros, decíamos los foros allá en la Cámara de Diputados que han comenzado, va a haber varios foros, pero bueno, interesante, finalmente, escuchamos tu punto de vista, Berardo Moreno, ¿cómo ves? Pues hacia dónde va esta reforma, qué es lo que opinas sobre este planteamiento, te escuchamos en esta mañana de viernes, Berardo, buenos días. Manuel, me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Qué importante es que se haya realizado este foro, pero más importante será que las opiniones que se escucharon sean tomadas en cuenta y esta reforma que en lo personal la considero equivocada, porque considero equivocado que se pretenda elegir a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Dentro de esa equivocación existe la posibilidad de que se establezca, como decía la ministra Yasmín, un comité que pueda evaluar las cualidades y la capacidad de quienes sean candidatos. Totalmente en contra de la opinión de la ministra Batres, que aventó una cantidad de calificativos que no se ajustan a la realidad. Lo entendemos, ella ignora todo lo que es administración de justicia y pues es triste que opine de esa manera. Opiniones serias se escucharon, como la del ministro Pardo Rebolledo, que señaló que él, con más de 40 años dentro del Poder Judicial, se da cuenta cómo es que es efectiva la existencia de una carrera judicial. De una carrera judicial que permite ir ascendiendo escaño por escaño, escalón por escalón, para llegar a la responsabilidad más alta, como es la del ministro. Es el caso de la ministra Piña, que comenzó desde que era joven, muy joven, en un juzgado, a trabajar como meritoria hasta llegar a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Siempre he pensado que debe de existir una jerarquización en el otorgamiento de las responsabilidades judiciales. Así como en el ejército de subteniente no se llega a general, así también de secretario de acuerdos no se va a llegar a ministro sin haber pasado por otras responsabilidades. Siento que son útiles estos foros, como también qué triste la posición del ex ministro, del ministro en retiro, Arturo Saldívar, que dice que la corte se ha cargado a la derecha, realmente es una persona muy cínica. Está él disfrutando todavía de los vehículos de la corte, de la pensión de la corte, y ataca a la corte como si él no hubiera trabajado ahí. En concreto, Manuel, son útiles estos foros y ojalá esta aberrante reforma enviada por el presidente el pasado 5 de febrero pueda, dentro de lo equivocada que está, extraerse algo útil para que mejore la administración de justicia. Muchas gracias, Bernardo. Buenos días. Buenos días y mucho gusto en estar con ustedes. Hasta luego. Gracias, Bernardo Moreno. Bueno.